Hola gente, ¿cómo están todos? Bueno, ¿qué decirles? Desde la plaza de comidas de arriba de Tres Cruces en Montevideo, tengo una noticia importante. El local, el salón para la próxima entrega de premios gigantes del Nuevo Cine Uruguayo, canal Nuevo Cine Uruguayo Independientes avanzando, está totalmente confirmado. Será en el salón con pinches, allí, Lipólito y Nigoyen, casi Avenida Italia, en donde dos años atrás hicimos una de las entregas más importantes de premios. Para mí, siempre dije, la entrega de premios más linda, la más bella de todas. Volvemos a ese salón en donde vamos a tener nada más ni nada menos que la vigésima novena entrega de premios gigante del Nuevo Cine Uruguayo Canal, Nuevo Cine Uruguayo Independientes avanzando. Y ahora sí, toda la infraestructura del canal de NSU Independientes avanzando se va a poner en práctica porque vamos a hacer promociones, porque algunas veces vamos a salir desde así, vamos a ir mostrando cómo se viene la mano, pero además trabajando mucho en los nuevos proyectos en los que se viene, calificando a las actrices y actores que empezarán a surgir las y los nominados y los premios especiales también, porque será, como siempre, la gran fiesta del Nuevo Cine Uruguayo Independientes avanzando. Nos vemos pronto, que pasen ustedes muy bien.